Esto es personal, yo aún no tengo una opinión formada con respecto al pase sanitario, por eso estamos todas las noches debatiéndolo acá, hemos traído a filósofos, a psicólogos, a periodistas, sí tengo una opinión absolutamente firme y formada, me permito decirla adelante a mis compañeras y compañeros, con el tema de las vacunas, yo soy pro vacuna y yo creo que hay que vacunarse, el pase sanitario es discutible, vamos a charlarlo, vamos a discutir, si me convence de que avanza sobre las libertades individuales, etcétera, etcétera, soy un tipo muy abierto y mis compañeros seguramente también podrían discutirlo, debatirlo. Ahora paso esto, cortito antes de arrancar con el programa, los muchachos de diario registrado que se los respeta y mucho, yo los respeto y mucho, guardia pretoriana, periodística de algunas cuestiones del gobierno, publican esto, Fantino quiso operar contra el pase sanitario en la provincia y le salió mal, o sea, para la muchachada de diario registrado, yo operé, o sea, yo soy anti-pase sanitario. Fíjense lo que es la grieta en Argentina, yo los respeto a estos chicos, a estos colegas míos, los leo siempre y no tengo nada para decirles, al contrario, es una interpretación de lo que está pasando. Digo esto para que tengamos en cuenta lo que es la grieta hoy y laburar en Argentina. Son muy respetables y reitero, o sea, valoro que me tengan en cuenta por una noticia. Ahora, para ellos, yo operé contra el pase sanitario en la provincia, o sea, según los programas que ellos vieron, esto no es con ellos, simplemente es para mostrar, este programa y quien les habla está en contra el pase sanitario, según diario registrado. Salgo anoche y había un grupo de 50, 100 personas, un poco más, un poco menos, escrachando colegas y escrachándome, me tocó a mí, yo lo tomo como escrache, no sé, por ahí vinieron a pedir explicaciones, no sé si técnicamente eso es un escrache, salir y encontrarte con 7, 8 celulares prendidos, tomándote de cerca, había uno así, sin barbijo, me escupía toda la cara, me hablaba, pa, 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 un poco llegué a mi casa y tuve que sacarlo con limpia parabrisa. Una señora que empezó muy agresiva, pero después terminó muy amablemente preguntándome y pidiéndome explicaciones de qué lado estaba yo, con el pase sanitario, etcétera, etcétera. Fue un momento complicado, pero estuve 20, 25 minutos charlando con ellos y terminó bien. Porque me parece que... O sea, diario registrado tomaba, como que yo soy antipase sanitario y esta gente, por eso es difícil hacer un laburo como este hoy en Intratable, como estamos todos acá para debatir y charlar. Cortito y al pie, se comió la misma graña, se comió el mismo quilombo, el mismo escrache, creo que a Saro, no sé si Yudica y un par de colegas más en otros medios. Yo no tengo ningún problema y lo aviso mirando a cámara, ningún problema, porque yo estoy criado en la cancha de fútbol. En mi puta vida fui con un custodio en la cancha de Boca, al principio porque me mandaba a Radio Mitre un par de años. No quería ir con custodio. Me enfrenté a Barra Brava, me escupieron plateístas, me puteaba a la gente, relataba a Boca, ningún problema, jamás. Jamás tuve ningún inconveniente, salvo una vez en la cancha de San Lorenzo. Lo digo y lo aclaro para que después no vengan a decir, eh, ¿por qué quilombo, fantino, agresivo? Yo no soy ni agresivo, ni tengo huevos, ni me la banco, yo soy bastante cagón. Pero como los cagones, habitualmente, el miedo no nos paraliza, al contrario, el miedo no se hace actuar. Yo no tuve miedo ayer, pero aviso, si me quieren venir a escrachear de nuevo, sea esta gente o sea defensores de enanos de Madagascar, yo siempre amablemente voy a hablar y voy a dar la cara. Si me hablan, acepto que me graben, que me filmen.